Invertir tu tiempo, nos lo dicen mucho, es fácil de entender, no es fácil de poner en práctica, generar hábitos positivos, pero sobre todo, mire, nunca, nunca es tarde para aprender siempre que haya disposición y tiempo. Fue el caso de este hombre de la tercera edad que aprovechó la cuarentena, el encierro por el coronavirus, para aprender a escribir y a leer. Con la ayuda de su familia, obviamente, Felipe Lira logró un objetivo, y uno grande, con su aprendizaje, además se hizo viral. Es la historia de este mexicano que reside en Estados Unidos, y a través de Twitter se contó esta noticia, luego de que la sobrina hizo pública la situación, estaba estudiando, así este señor, haciendo en el tiempo, invirtiéndolo en algo muy, muy productivo, algo que en la vida, antes, pues no había tenido oportunidad. Mire, por ejemplo, escribir su nombre, Jesús Felipe Lira, y con esa carita y esa mirada que cualquier niño nos brinda cuando por primera vez escribe su nombre, este hombre de edad avanzada, pero como se ve de corazón de niño, no quiso dejar esa oportunidad que su familia le brindó para que supiera leer y escribir. Así como usted lo escuche, se pueden hacer muchísimas cosas en cualquier momento. La pandemia a veces es, lado positivo, es una crisis que también genera la oportunidad. Este hombre lo entendió perfectamente, y además recibió todo el apoyo y el amor de su familia. Bien, bien por este paisano que está en Estados Unidos, porque ha cambiado su vida él solo. Se determinó a hacer algo tan importante. Más información de lo que pasa en el mundo, en el país, en la región y en la ciudad, se lo cuento tal cual es, aquí en Noticieros Contacte, por supuesto, cada hora por Canal 66, el canal de las noticias.